Estás escuchando, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Gisela Ousman, Antonio Bunt y Michael Ramos Arayzaga. Nada es original. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver su video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! no sé si estabas tú solo haciéndola, no sé si tú hiciste la cámara, no sé si estabas solo, o sea, hay cositas que son distintas que funcionan, es una dinámica una lógica distinta cuando agarras una cámara de cine, cuando agarras bueno, digamos, para una cámara de película no entramos en discusiones filosóficas de qué es cine y qué no, ya hemos ahí hablado de eso pero digamos, si cuando agarras una cámara de película y cuando agarras una cámara de vídeo, son ya decía yo, son formas distintas de acercamiento incluso al objeto del documental en este caso ¿por qué decidiste hacerlo en 16? cuéntanos un poquito pues el corto anterior que hice a esta película tiene unos pedazos en Super 8 por ejemplo, y ahí fue cuando empecé a, perdón por los pelos que me quedaron con el almohadazo pero este, ahí empecé a utilizar los formatos análogos en un proyecto anterior me gustó mucho el hecho de de dedicarle un tiempo quizá una relación con una persona o un o un una búsqueda específica cada rollo eso a mí me pareció este interesante desde el desde el punto de vista de de decidir que iba a ser con tres minutos de un cartucho de Super 8 ya cuando hice ese proyecto decidí que el siguiente iba a ser completamente analógico y y pues fue cuando empecé a hacer este corto yo estuve viajando mucho en el sureste 2021 2022 y especialmente en esa zona de Quintana Roo pues hice varios amigos todos ellos solo salen en la película filmé también con más gente y pues también estuvieron involucrados esas personas que al final no quedaron en el fuerte final este pero bueno en esos viajes también allá me enamoré del lugar también de esa selva de de la de la cultura también que tan viva también y tan y tan específica también dentro de la región maya de esa zona de Quintana Roo que es el centro por Carrillo Puerto y algunas comunidades que están hacia el centro de la península este y y pues bueno decidí usar el el este formato primero por eso ¿no? como para dedicar rollos hacer retratos específicos y también pues como un desarrollo técnico de mi pequeño laboratorio que está en mi casa es un baño ya digamos remodelado para revelar y y pues bueno yo quería también justo lo pues lo hice para pues para estar haciendo mis películas aún ¿no? entonces dije bueno que sea la primera eh oportunidad para completarla de esa manera que sea una película también que se vaya a filmar pero también que se complete revelándose en casa ¿no? eso me interesaba mucho y y pues en use dos formatos en realidad está en blanco y negro y a color y lo que es en blanco y negro es es super 8 que viene de un formato que se llama doble super 8 que se usaba en la unión soviética casi pues casi todo el tiempo es rara vez se usaba en occidente ese formato de doble super 8 que al final es lo mismo que el super 8 ahorita puedo explicar un poco la diferencia y todo lo que está a color eh se filmó en 16 milímetros cada uno de ellos lo usé con una lógica distinta también ¿no? como dice Michael este los lo que todo lo que era color estaba dedicado como a hacer un retrato pensando digamos si si hiciera un un parangón usaba la cámara de 16 milímetros a color como si usara una cámara de fotos de formato medio en donde solo un rollo tenía dos fotos y el super 8 lo usaba como una cámara de 35 milímetros que tengo 36 fotos por rollo ¿no? entonces un super 8 filmaba más acciones completas eh de pronto si si se hablaba de un tema en especial este pues hacía quizá algunos alguna entrevista un super 8 aunque está chiquita para no justo no acabarme el material y tomármelo todo así pero lo que me gustó fue eso como decir bueno tengo este material cinco rollos de super 8 tengo tres de 16 y con eso ver qué es qué es lo mejor digamos para poder retratar a una persona y su actividad también ¿no? y cómo esa persona se relaciona con lo que hace ¿no? y eso eso fue lo que a mí me bueno creo que lo sigo pensando de esa manera es lo que más me gusta de trabajar en ese tipo de formatos justo como dice la lógica es bien distinta a algo digital porque ya desde desde antes de ir para allá ¿no? antes de meter el rollo a la cámara ya está dedicado ¿no? este ya tiene una búsqueda aunque no está expuesta a la película ya tiene una imagen latente que todavía no está ahí ¿no? y eso todavía trabaja un poco bajo ese esquema ¿no? este y entonces también pues eso siento que me daba mucho más tiempo de hablar con las personas ir a caminar al monte discutir el tema del que íbamos a hablar y ya después nos damos tres o cinco minutos para hacer las tomas entonces también el hecho de dedicarlo y filmar menos como una relación social se hace más grande ¿no? y más profunda y no está digamos el la necesidad por ejemplo con una cámara digital de todo el tiempo estar produciendo y grabando y grabando ¿no? y no es una cosa quizá más de platicar de hablar y después de sintetizar cinematográficamente esa relación y este eso me gusta mucho y también algo muy muy interesante que me sucedió que no lo había pensado pero que me di cuenta en el en el desarrollo de esto es el sonido también todo todo ese momento en el que platicábamos si caminábamos si estábamos discutiendo lo que íbamos a filmar y cómo era la mejor manera de retratar algo pues todo eso era buenísimo para estar haciendo ambientes de sonido detalles pues las entrevistas todo lo que está en voz o no entonces lo que sí que hice ahí yo grabé muchísimo sonido pero eso también a mí me en el montaje a mí me encanta tener esa malleabilidad sonora para poder hacer más cosas y entonces pareciera que no pero el hecho de reducirse también el tiempo de filmación y también el material en cuanto a la imagen siento que explota también las posibilidades sonoras y el hecho de no sincronizar nada porque pues también uno con el cine digital está muy pues a veces ni siquiera lo piensas pero pues ya estás grabando y también se graba sonora el tiempo está todo sincronizado y el hecho de que no esté nada sincronizado y que tú al final vayas a montar todo eso también te abre muchas posibilidades de montaje y de expresividad entonces pues eso sobre lo que me preguntabas si yo operé la cámara todo eso hice dos viajes para esta película el primer viaje lo hice yo con otra fotógrafa una muy buena amiga mía que se llama Carla Condado y una prima mía también que ella no hace cine pero también le gusta viajar y he hecho viajes con ella y me decía no cuando vas a hacer un proyecto avísame y te acompaño yo le dije pues sabes este es el momento vente te voy a enseñar a hacer sonido y pues ella se lo aventó y lo hizo muy bien también yo creo que lo disfruto mucho también y así produjimos varias secuencias en un primer viaje y después yo volví ya una segunda vez solo ya por cuestiones de presupuesto ya me lancé yo solo con pues con las cámaras la de la de super 8 la de 16 los rollos y el booming la valía y eso también me gusta mucho o sea que son cosas que meto una maleta son cosas que puedo cargar yo espero que después de esto también pueda seguir cargando seguramente sí y ya o sea me gusta hacer las películas cuando me cabe en la maleta en la espalda y lo que puedo cargar es lo que utilizo entonces así fue la segunda la segunda parte del trabajo y pues nada otra cosa también que quisiera mencionar en ese sentido es la cuestión por ejemplo electrónica la cámara de super 8 que llevaba si usa filas doble y la grabadora también pero pues llevaba 10 pilas doble a recargarlos y nunca más te tienes que estar preocupando porque hay la batería y que no hay luz y lotos le das cuerda a la volex y ya está eso también a mí me da mucha libertad en el sentido de no tener que preocuparse que todo sea mecánico eso a mí me gusta mucho este siento que también es una manera de hacer cine no solitaria porque todo el tiempo estás en relación con la gente que estás filmando pero sí de equipos pequeños y a mí eso también me gusta mucho por la agilidad y también la cercanía entre el equipo de producción y también la gente que trabaja con nosotros enfrente de la cámara pues has dicho varias cosas bien bien interesantes como por ejemplo este asunto de de la economía que tiene que tener una persona que filma que agarra una cámara con película cinematográfica y como pues no o sea no es la misma lógica que te va a hacer disparar la cámara que como bien dices cuando tienes una cámara digital bueno te pones a grabar todo hasta las moscas que pasan los perros bueno sin embargo cuando tienes una película un cartucho en particular los cartuchos o el mismo carrete igual de la de la película de 16 pues ya te la piensas es que sea más específico eso por un lado por otro lado está este asunto de los de los equipos pequeños que es algo que hay que resaltar mucho porque bueno usualmente las el cine está pensado pues por el cine industrial el cine tradicional el cine comercial pues son equipos de no sé o sea pueden ser mínimo 10 personas no sé incluso más hasta no sé centenares de personas las que participan en una película y ahí es algo de lo que decimos de repente o sea cómo cómo se pueden erigir como máximos autores cuando hay toda una pila de personas formadas atrás que participan en una película y que sin su su participación pues el resultado no sería el que el que los directores cacaraquean ¿no? y en este sentido un cine como este más más íntimo más cercano más personal tú tienes entero control de todo tú decides que filmar tú decides a quién entrevistar en este caso bueno a quién fotografiar retratar y también eso mismo vas tú solo entablas una relación más cercana con el sujeto con la persona con el entorno mismo contrario que si llevas un equipo de dos o tres personas ya la dinámica es radicalmente distinta y eso eso es súper interesante porque bueno ahora sí que ahí perdón pero bueno estamos acá en Tuntunlandia y estos son los que gobiernan este lado de la tierra este ya se fue el avión ya me ladraron aquí en el oído pero bueno ahorita me acuerdo chicas ¿alguno de ustedes algo de que quiera compartirnos? tal vez un poco esto que decías del sonido justo al ver el corto eso era algo que me parecía muy vibrante ¿no? y como que me gustó como se juntaba con con la materialidad del fílmico ¿no? y tal vez preguntarte un poco cómo ha sido el proceso porque no sé había momentos como en el que una señora está preparando algo y me daba ganas de probarlo ¿no? o sea me intrigaba bastante lo que estaba preparando y tal vez preguntarte si tal vez hiciste el ejercicio de tomar sonidos que son distintos digamos o sea sacarlos de contexto para construir esa atmósfera o realmente sonaba así y es más una recreación de ese sonido ¿cómo lo trabajaste? pues por lo general casi todo casi todo casi todos los lugares así como por ejemplo dedico el rollo para retratar a una persona también le dedico un buen tiempo a hacer como una buena grabación de detalles sonoros de un lugar por ejemplo ahorita pienso en en el taller de las bordadoras pues estuvimos ahí un buen rato más de un día y pues iba a ser el detallito de la máquina de bordar después detallitos de el bordado a mano después de los los camiones que pasaban afuera vendiendo frutas o anunciando cosas ¿no? como que todo eso yo dije bueno forma parte de esta atmósfera ¿no? y quizá no suceda todo al mismo tiempo pero ya en la película pues justo ahí ahí ya yo decido que sí suceda al mismo tiempo ¿no? y es una cosa justo de lo que quería hablar también con respecto a la imagen y también que eso que permite el cine análogo justamente por la economía que es que uno y eso yo creo que tiene mucha relación con la música ¿no? que uno está componiendo y está interpretando al mismo tiempo y lo digo como fotógrafo ¿no? o sea cuando estás en la toma compones y es como si fueras una persona un violinista que está leyendo y está tocando la partitura al mismo tiempo pues así también cuando estás encuadrando y estás presionando el disparador y eso y digamos y hablo de la economía porque muchas veces es tan poco el material que uno filma respecto por ejemplo si lo comparamos al cine digital que que muchas veces pues queda en el corte final ese pedacito ¿no? entonces pequeñas decisiones pequeños movimientos que vas haciendo este son composiciones e interpretaciones simultáneas y eso creo que ese espíritu también o sea esa intensidad como un músico le puede dar a su instrumento queda también en la película tiene un espíritu eso ¿no? y y es y claro eso es una cosa que sucede en el momento siento que sucede un poco al revés en el cine digital en el sonido en el cine digital como que es en el momento y después se hacen un montón de cosas digitales este para la postproducción y tal ¿no? y el montaje tienes 12 horas y la revés es una hora y tal pero en el análogo es al revés compones interpretas y después potencias todo lo demás con esa con esa racionalización la sonora creo ¿no? porque ya es no sé yo esta película la edité quizá en la edité muy rápido porque tenía tres horas de material filmado en realidad era poco quedó un corto de 25 minutos pero el sonido si me tardé bastante ¿no? y pues de general en todos los proyectos que hago donde más me tardo es en la mezcla con mi amigo Javier él él ha él ha mezclado y ha hecho el diseño de mis películas yo soy muy aclarado con eso también desde que le entrego el corte para que empiece a mezclar ya tiene una visión muy muy detallada en cuanto a sonido claro él le da también toda una dimensión increíble y con todo lo que hace pero pero voy haciendo es como si fuera al revés voy haciendo la partitura después de también la composición y la interpretación ¿no? y esa partitura me gusta porque potencia todo la imagen y la hace como dices quizá más viva ¿no? quizá más este te puede te puede llegar más en lo sensible ¿no? este y pues nada eso creo que le pongo mucha atención a esa parte del sonido y me encanta también así como estar en el momento haciendo la toma también en la sala de diseño de sonido me encanta ese proceso y tardamos mucho probando de hecho ahorita que lo dices grabamos varias cosas hay una parte pues la parte donde va la gente cargando el árbol hay varias cosas percusión muchas cosas percutivas como cascabellillos detalles y acentos que grabamos ya en el estudio ¿no? este para digamos darle impulso a ese sentimiento de pues sí de lo percusivo ¿no? a mí me gusta mucho creo que en casi todas mis pelis hay hay esos elementos de percusión y y y pues eso siento que en ese momento entra un poco como en un trance y te dejas llevar con las imágenes en ese en esa en esa interpretación ¿no? y es como escuchar un pues me gusta que mi película se sienta más como escuchar unas rolas o un concierto que que ir a ver una película que tienes que pensarla y que tienes que entenderla ¿no? no me interesa tanto eso sino que sea que la película se sienta como cuando uno va a escuchar música y que se siente en el cuerpo ¿no? eso es lo que me interesa mucho y y creo que por ahí va también mi mis mis ideas para hacer otros proyectos ¿no? que es que vayan en ese sentido muchas gracias por la pregunta bueno bueno no no si como que resuelve mis dudas es interesante que me parece que siempre es importante que en el en el trabajo de sonidos se intente como que capturar una atmósfera pero me gusta también darles espacio tal vez a la imaginación para incluir sonidos que tal vez naturalmente no estaban ahí sí claro y eso es un buen eso también porque pues uno como dices va creando los espacios cinematográficos el el momento cinematográfico con esa combinación de de lo imaginativo de de quien lo hace también del gusto también de quien lo hace pero también de o sea de raíz de sacando la materia de lo que estaba ahí mismo y eso es chido buenísimo Gisela tú quieres preguntar algo te veo congelándote estás haciendo frío allá en la ciudad estoy estoy entumida y así las dedos no lo siento pero no bueno yo a mí me parece muy interesante esta parte de de las diferentes lugares o territorios que aparecen en el corto y también ahora que mencionabas como viajas mucho que es parte de como el proceso que tú tienes a la hora de filmar o de crear una película ¿cómo te sentiste en ese territorio? ¿cómo te relacionaste? ¿cuál es como la manera en la que tú entraste o pudiste como llegar ahí y cómo te fuiste adentrando también como para tener esa confianza lograrla con estos habitantes o estas personas que te cuentan y que algunos pues son también como muy íntimos y luego sabemos que esto puede ser un poco complicado como que pues no todas las personas no todas las comunidades reaccionan igual hay unas que son más cerradas hay unas que te acogen bastante bien ¿cómo fue ese proceso para ti en este momento? pues yo empecé a conocer la selva maya trabajando en una serie que estuve trabajando para Canal 11 sobre reservas naturales entonces pues íbamos grabando grabamos en toda la península de todos lados pero especialmente ahí en esa zona hice o sea me llevé muy bien con Amanda que es desbordadora y nos volvimos desde entonces buenos amigos yo fui para allá después cuando ella venía al DF nos ganamos acá le iba a visitar otra vez y tiene mi edad también ella entonces pues y pues ella también digamos siento que así como yo yo constantemente estoy haciendo cosas con el cine y el laboratorio y voy a filmar de aquí para allá y viajo y tal ella hace lo mismo pero con el burlado entonces en ese en ese contexto pues como que nos encontramos muy bien nos dimos cuenta que prácticamente decíamos lo mismo pero pues con este con resultados distintos y nos volvimos buenos amigos con Eulogio por ejemplo el señor que trabaja con los monos este pues yo creo que también nuestra relación empezó pues a mí me encantan los animales entonces me fui con él varias veces también a pues a ver a los monos y a preguntarle yo quiero preguntarle de todo porque pues él él nació ahí él ha vivido ahí toda su vida él llegan los biólogos a trabajar con él y todo porque él realmente es el experto ¿no? y desde desde niño ha convivido con los monos araña y los conoce perfectamente bien a todos les tiene nombre a todos los conoce de vista a todos los conoce sus actitudes ¿no? y eso a mí me encanta también y pues realmente ir a hacer monitoreos de animales todo eso a mí me encanta hacer eso entonces con él fue así y después con el señor Bonifacio y con Cornelio que son ellos viven en Felipe Carrillo Puerto ahí me yo me relacioné con ellos desde una parte como mucho más histórica quizá porque a mí me interesaba mucho todo el tema de la guerra de castas y todo el tema también de de la rebeldía maya de ese lugar ¿no? este que es un que es tiene un contexto distinto también a otros lugares mayas de la península este y una estructura social distinta también y pues con ellos realmente yo fui fui al Santuario de la Cruz Parlante y lo que hice fue ir mi día entero a preguntarles cosas y decirles vengo a aprender de ustedes y a y a entender ¿no? qué pasó aquí durante la guerra de castas y entender cómo es que cómo es que la sociedad ahora en esa zona maya es también una expresión de esa historia ¿no? y entonces digo para eso ya había leído unos libros tal y iba pregunte y pregunte y pregunte y pregunte pues no sé nos caímos bien les gustó eso quizá yo les dije bueno vamos a hacer este proyecto para me interesa esta parte que me dices ¿no? me interesa esta otra cosa tal y entonces ya como que esas tomas quisimos ser ya casi automático ¿no? era bueno vamos a filmar esto y y salía ¿no? pero con ellos y por digo por su edad todo y también yo estaba intentando aprender un poco de maya entonces eso también era importante el acercamiento lingüístico por lo menos llegar ahí al santuario y bueno todos los señores ahí las señoras están hablando de maya todo el tiempo y llegar saludar en su idioma presentarme en su idioma y ya decirle estar en su idioma no hablo bien pero pero bueno sigamos hablando en español y sigan enseñando ¿no? este en general con todos fue así con Amanda con el obvio con ellos dos pues yo quería ir a aprender de ellos este entonces así fue como comenzó la relación y como se desarrolló también siento que nunca hubo esa onda de bueno o sea de de que yo tenía que hacer una idea tan preconcebida de lo que iba a hacer con ellos sabía cómo quería retratarlos y como qué partes de su personalidad no interesaban pero pero también fue un un trabajo muy conjunto de decidir qué cosas se tienen que mostrar ¿no? y qué cosas se quieren decir ¿no? este para ellos para su expresión propia y también combinada con interés cinematográfico y también de temas ¿no? entonces pues así fue como me involucré con ellos también por ejemplo con Guzmán Mupul que es la familia Axel al final tocando música ¿no? con ellos también trabajé mucho y estuve también mucho tiempo grabando muchas de su música preguntando sobre sus instrumentos cómo los hacen iba al monte con ellos para saber dónde sacan también las herramientas luego van a unas pruebas a tocar que está increíble también pues íbamos ahí no fue porque pues casi no se ve pero pero pues era eso realmente era como ir a aprender ir a pues no hacer una investigación porque realmente no no me interesaba eso sino me interesaba más como aprender de ellos como personas y como resultado de una sociedad que ha estado determinada de cierta manera históricamente ecológicamente ¿no? y y algo también que me interesa mucho como de Peña este que pues yo tengo relación con Avenida Universidad y Eje 10 y el periférico y todo eso como es también la relación de ellos con la selva ¿no? porque la selva maya es una es lo que le llaman una selva terciaria que cualquier centímetro o milímetro que veas de la selva maya tiene una lógica ecológica tú por más de que veas una parte virgen de la selva los árboles tienen una lógica de que en algún momento hubo un asentamiento humano ahí y los sembraron por alguna razón agroecológica entonces ya la selva para quien la entiende desde el punto de vista botánico este ya está organizada ¿no? y entonces eso a mí me interesaba mucho también con respecto a la sociedad que vive ahí ¿no? y cómo se relacionan directamente con esa tierra y con ese ecosistema este entonces pues fue eso realmente ir y tomar clases con ellos y preguntar y preguntar y pues indagar cómo ellos sienten y expresan su vida y su historia ¿no? que a mí también me interesa eso que me encanta a mí mi ciudad y amo la ciudad de México hoy aquí en el hospital me he hecho varios capítulos ahí sobre las mismas comparaciones que hacen entre Tenochtitlán y cómo sabe la ciudad este cómo eran las trazas cómo surgieron las calles este todo eso y todo eso me gusta pero nunca he filmado un proyecto mío en la ciudad de México todas las películas que he hecho han sido fuera y para mí eso es un pretexto para ir a conocer nuevos lugares y entender nuevas biografías sí pues creo que es eso ¿no? aprender de ellos de lo que te puedan enseñar y creo que esta parte de defender su territorio está increíble también se me hizo súper interesante y pues este discurso que se está como cuiden que se mantenga la selva se me hace súper chido y que tú también pues lo incluyas gracias gracias a ti por la pena fíjate Pablo que la en la pasada edición de Ultracinema pues armamos ahí distintos programas para para armar todo la programación del festival y juntamos su película con la de Pablo Martínez Zárate que también está filmada en 16 y que digamos acerca de Xochimilco y la verdad fue un programa bien interesante bien intenso como que hablan de cosas distintas pero se conectaban en muchos puntos no sé si las has visto se llama La Memoria se filtró por una grieta esa no la he visto hace poco vi otros proyectos de Pablo pero ese no específico no la vi sí entonces las pasamos las dos en la cineteca y en otros espacios a lo largo del festival y se se genera una atmósfera interesante al verlas así juntas te digo porque tienen muchos puntos en o sea más allá de que fueron filmadas en 16 tienen tienen conexiones ahí interesantes que el maestro Bunt seguramente nos podrá hablar más estoy muy callado maestro Bunt y lo veo muy solemne es porque se está acabando el año o qué o por los menos 10 grados que hacen allá en Montreal no ha estado ha estado caluroso hemos tenido 2 grados ok me estoy asando aquí y Gisela congelante por los 10 grados que hace en la ciudad de México no si he estado nevando pero leve no no ya estoy agotado ya estoy tirando la toalla de los últimos días del año entonces pues si el agotamiento se sufre ehm si lo lo justamente en la selección de Street 16 de 16 milímetros tuvimos no solo el documental de Pablo sino otros dos trabajos documentales que me parece que que y bueno el de Pablo Martínez que que indudablemente se conectan porque yo creo que justamente es como esta lucha constante y y y de descolonización con de que pues está está pasando en el mundo no no solo más de un de una comunidad está está sucediendo ¿no? entonces yo creo que yo creo que eso eso habla justamente de un estado y un contexto histórico del mundo yo creo que eso es más o menos lo que tenía en mente también cuando cuando estaba viendo estas películas y y y ahora mi pregunta es si si quienes aparecen en el documental ya vieron la película ya tuvieron la oportunidad de verla de verse reflejados o no quieren o o o si la vieron ¿qué qué pensaron sobre sobre tu película? sí ya ellos fueron los primeros en verla de hecho además de la película ya ya digamos completado así como está también hice cortes ¿no? de cada uno de lo que primero con cada persona ¿no? entonces por ejemplo con Eulogio sobre los monos le mandé también un corte de 25 media hora sobre lo que él me dijo y más cosas sobre monos ¿no? este con Amanda pues más cosas también sobre su familia eso o sea también para que ellos tuvieran este pues casi que la edición el material completo de lo que hice con ellos individualmente este y con ese con esos cortecitos también a veces íbamos afinando cosas ¿no? con con Cornelio y con Bonifacio ellos también los vieron que es el rozador y el señor el primer manex solo hasta el final ellos también los vieron muy temprano en la edición el corte este y bueno por ejemplo a mí Bonifacio el señor rezador me había pedido específicamente que grabara eso ¿no? también esa parte y me pidió también que grabara dentro de la iglesia que es algo que por lo general no se permite ¿no? entonces pues era algo que también pues era un compromiso quizá antes desde antes de producir el material y ya cuando estaba hecho pues casi que yo me sentía como rendir cuentas con ellos de mira aquí está lo que se hizo y este era casi como mi tarea de las clases que estaba tomando con ellos y pues con Cornelio también ¿no? o sea él él estaba contento también de pues de que se de que se se hiciera un pequeño montaje también sobre lo que él hace sobre la guerra de castos sobre la tradición también y pues él también él constantemente organiza la sociedad también para hacer este pues las fiestas en el santuario todo esto y pues bueno también seguramente le sirvió para verlo por ahí con sus compañeros y y bueno también el toda la parte del corte del árbol y la transportación y la siembra del árbol que no es con todo el pueblo entero pues Amanda la Amanda laboradora vive ahí también en los pichillos se llama su pueblo y pues no he podido hacer una proyección ahí como tal pero tienen la película también la han visto y y pues bueno para ellos también es solo un pequeño fragmento de la fiesta ¿no? porque pasan muchas otras cosas durante esa fiesta que hacen esa es la primera parte digamos después sueltan unos talos en el rodeo ahí es en el árbol y toda la gente ahí es privarlo o sea pasan muchas cosas también entonces pues para la gente del pueblo también es solo una pequeña parte de lo que sucedió y constantemente me dicen vente para que porque ellos digamos hacen una fiesta grande y una fiesta chica un año sí un año no entonces me dicen no vente el año que entra para que filmes esta otra parte que no es tú entonces pues también como que se vuelve ahí una un proceso que sigue no que no se acabó ahí sino que se continúa no he podido ir a a filmar esas otras partes también porque pues he estado haciendo otras cosas en otros lugares pero pues es algo que quisiera hacer quisiera concentrarme también en esa fiesta que hacen en Semana Santa para filmarla toda con los dos años que tienen correlación este pero sí supongo también es extraño porque también cuando una le dice no pues vamos a hacer una película y tal yo creo que también quien no está acostumbrado y menos a esta forma de hacer a veces imagina otra cosa pues sí una película quizá un poco más más convencional como que se vea con esa textura más digital que no sea distinto entonces yo creo que también para ellos fue interesante ver también el resultado de cómo fue que trabajamos con qué herramientas y eso también que nunca eso que digo más sucedía con los niños y eso que decían ay a ver la toma y le digo no pues la van a ver en unos meses pero pero creo que y bueno por ejemplo hablando de Amanda también que pues ella es artesana eso siento que pues también con ella sí esa relación quizá más técnica y más técnico de cómo inicia la película nos relacionamos más con eso de la manera de hacer a Amanda y yo creo que eso también a ella le resonó y le gustó en eso ella también por ejemplo hace poco se fue a Arabia Saudita a presentar sus bordados y tal ella anda de aquí para allá y se llevó la peli también para mostrarla y ella se entiende y yo no pues también es suya hagan lo que quieran con ella muéstrenla y pues ya está hecho el chiste es que se comparte y que se vea y pues así es como lo hemos estado haciendo eso eso Pablo me parece fantástico de repente otros cines son tan recelosos del propio trabajo incluso en el documental incluso en el documental a veces sabes de casos de gente que va y hace el documental y convive con la gente años para hacer su trabajo y después ya no hacen esa labor de regresar a mostrárselo ya no en este caso me sorprende esto que dices la película es suya pues sí finalmente sí o sea a lo mejor no la concibieron ellos no la filmaron pero finalmente está reflejando un pedazo de su vida y de repente sí tenemos que ser lo suficientemente generosos como para eso o sea a ellos les puede servir en muchos sentidos para no sé para presentar presentarla a su familia en el futuro ver cómo eran las cosas en este caso a promocionar su trabajo pero no sé o sea vamos sin fin de posibilidades que de repente otros cines no abren la puerta porque lo que nos importa es que bueno se estrene y la alfombra roja y nos ganemos los premios y seamos famosos y estamos desfilando en el Ariel y de repente las comunidades las sociedades los lugares en donde hicimos estos documentales pasan a un segundo término que es aquí digo si vas a escuchar el podcast sabes que le tiramos con todo al cine tradicional porque son envidiosos porque son envidiosos porque son de repente no sé muchos defectos que le encontramos por eso nos fascina esta manera de hacer cine y por eso hacemos conexión muy pronto con personas así que están en esta cosa y creo que uno de los cines más generosos que existe es el cine experimental esta manera más abierto bueno podemos seguir todo el programa todo el podcast diciendo las maravillas y mis colegas seguramente ya me odian por eso pero bueno te felicito Pablo la verdad es que es maravilloso esto es muy interesante saberlo y ojalá que más gente lo tome como bandera en particular en el documental creo que de repente se nos olvida que las personas que participan a las personas a las que vamos y contamos sus historias a veces son más importantes deberían ser más importantes que todo este proceso de andar paseándonos en festivales y demás como ya lo decía pero bueno pues qué maravilla qué maravilla de esto que nos cuentas y bueno pues en qué bueno ahorita ahorita no porque estás ahí en el hospital pero bueno andas trabajando alguna otra cosa tienes algún proyecto en puerta cuéntanos pues sí sí la verdad sí tengo tengo varias ideas me falta digamos empezar a aterrizar cosas más concretas para eso me falta ir a los lugares también a ciertas zonas pero igual siguiendo esa misma lógica que les platicaba quiero hacer una película en Nayarit en una isla que se llama Isabel está medio metidita en el pacífico este y quisiera hacer una película que yo esa la veo quizá un poco más realizable por la cercanía este en la sierra norte de Puebla también en una comunidad que se llama San José Coahuila que también ya visité hace estudié ahí hace tres años ya este y me enamoré de la comunidad me encantó la gente ahí ellos hay un grupo de mujeres que hacen trabajan con la lana también pero a mí lo que impresionó es que ellas hicieron una casa de dos pisos muy grande prácticamente sin dinero con puro trabajo comunitario en donde arriba ellas se juntan para trabajar la lana y abajo es un lugar para que los muchachos que de otras comunidades llegan a que van a la prepa en esa comunidad se queden allá a dormir durante la semana y no porque a veces pues son dos horas hora y media tres horas de sus comunidades entonces quiero trabajar ahí es una comunidad que está bien arriba en la sierra y eso me encanta porque las nubes empiezan a formar abajo entonces bueno fotográficamente es increíble es una comunidad chiquitita también este no debe de no sé debe de tener mil personas saben mucho y yo lo que quiero hacer ahí es empezar a hacer unos talleres de cine o de fotografía es un proceso también mucho más largo pero lo que quiero es así como filmé con Carla y con mi primo pues también filmar pero con gente de la comunidad y no solo mis proyectos sino los proyectos que salgan de ahí y yo también soy parte de Luis Cruz y bueno creo que también muchos de mis a mí me gusta también mucho pues las lenguas y eso y también es un interés ahí se habla náhuatl y pues el 100% de la gente habla náhuatl también entonces yo quisiera también aprender un poco de esa lengua quisiera también pues aprender los procesos agrícolas de ahí tienen también bueno toda la onda de las de las colecciones que hace la gente del maíz y los intercambios y los intercambios que hacen de semillas me gusta mucho hay gente que tiene granos de maíz que se vayan heredando generaciones y son granos que tienen 150 años 200 y se van haciendo mezclas y esas son las cosas que yo aprendí cuando fui ahí obviamente se duran miles de cosas más que se realizan que se pueden seguir haciendo ahí igual y no es también como documentales quizá también como ficción eso se depende también de la gente pero pues también hay mucha gente que me impresionó había un niño que conocí ahí que con pedazos de celular la batería de un celular y de pronto que unos cablecitos y unos alambres él armaba robocitos y dije no, este niño es un genio increíble y pues no sé por ejemplo trabajar con los niños haciendo algo trabajar con niños es algo que me interesa mucho ahorita y algo que me encantó de esa comunidad también es que en el centro de ese pueblo había ese pueblo se hizo se tomó en la revolución y había una pequeña hacienda en el centro del pueblo y en propiedad de algún citadino y la comunidad decidió para expropiar esa casa y ahí hicieron una Montessori todas las mujeres indígenas educan a sus hijos y eso también me parece increíble como esa autodeterminación ni esa manera de empezar y terminar proyectos así entonces yo lo que quiero también ahí es ir y participar enseñando lo que sé hacer enseñando a básicamente a procesar la película porque siento yo que no puedo enseñar a filmar porque eso se hace y más digamos con estos métodos que alguien lo va a hacer como lo siente pero sí a sacarle la imagen a la película a procesarla para poder empezar a desarrollar varias cosas ahí y pues igual salen pequeños proyectos chiquitos igual y sale uno grande igual y igual y salen cosas más sonoras que ni siquiera tienen que ver con lo visual no sé pero pero bueno sí mi objetivo es hacer fotografías y hacer cine también este en 16 y en super 8 ahí con esa comunidad y y seguir pues eso enseñar y aprender enseñar a procesar la película de cine a usar cámaras mecánicas y y bueno también digital o sea tampoco estoy en digamos en ese sentido encerrado en la manera digamos de comunicar el conocimiento este yo particularmente si creo que hacemos películas como está hecha esta este pero eso y yo también aprender de ahí aprender del campo aprender de 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 esas de la flora y de la fauna de esa parte de la sierra de la lengua entonces yo también ya tengo como un programa de aprendizaje en ese lugar y y y pues nada yo quisiera pues ahora que salga de acá y que ya pueda trasladarme bien pues empezar a hacer unos viajes contantes por lo menos y no sé por lo menos una semana semana y media cada dos meses o algo así al principio ya me gustaría quedando más tiempo pues a hacer relación allá y empezar a trabajar y pues sí esta última película que ustedes vieron pues fue un proceso pues que yo consideré corto también para digamos ya estuve yendo allá y me he ido desde antes pero desde que empezó ahí se me fue a mí o o a todos no creo que a todos bueno ya que se quedó constelado ahorita regresará este pues que interesante yo le le iba a contar le iba a contar allá regresaste pablo donde me quedé nos estabas contando el el proceso bueno lo que estás planeando cuando cuando ya te puedas mover sí pues empezar a ir allá a la comunidad y y pues eso o sea en realidad el plan es ese de aprendizaje y de enseñanza ¿no? y y pues está padre eso que también los resultados a mí también me van a sorprender porque no los tengo ahorita en mi imaginación eso seguir formando y y esas imaginaciones van a pasar a salir de ese contexto también y este pues para mí también me sorpresa ¿no? como cineasta este entonces pues es un proyecto que tengo en mente pues varios luego se me ocurre no sé quiero hacer una pequeña serie un super 8 de oficios de la ciudad en varios cosillas ¿no? así justo con la misma lógica de dedicar el rollo y a veces eso me sirve para montar secuencias pero quizá también para montar quizá otro tipo de 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 formato quizá no corto quizá no corto quizá no largo quizá puede ser una pequeña seriecita pues cada cada proyecto de éxito en su propia formato de salida pero pues eso es lo que planeo hacer ahorita que decías esto de de ir a la comunidad y eso te cuento que en noviembre me invitaron unas chicas que tienen un proyecto que se llama Cine Club La Luciérnaga me invitaron aquí a Morelos al sol Morelos una comunidad cercana a Puente de Isra precisamente a dar un taller le pusimos experimentación audiovisual para jóvenes cineastas y estuvo bien interesante porque bueno ellas tienen unas cámaras digitales en algún momento del taller les pasamos películas que eso no sé si lo tienes contemplado te recomiendo que les pases cosas experimentales eso estuvo bien interesante exponerlos a esos materiales pues interesante así como verles sus caras de bueno y esto que están súper acostumbrados a otras a otras narrativas y ya que vieron estas cosas locas que les llevé les pasé también un corto del nuestro bond y cositas que por ahí tenemos pues para este tipo de situaciones pero lo interesante fue esto que dices de repente les dimos las cámaras y los echamos a andar órale sáquense y la tenían todo un concepto estas chicas de la de la de cuerpos de agua y lo que representa el agua para la comunidad y en particular ese taller tenía que ver con la con el territorio y la identidad ¿no? que como se que nos identifica bueno que los identifica como como personas como habitantes de la comunidad como ciudad habitantes de Morelos como ciudadanos del país etcétera ¿no? y cuál era su territorio entonces estuvo bien interesante porque al final cuando tú ves las había un chavo que nos sorprendió muchísimo que eran estudiantes de secundaria para abajo ¿no? que te gusta de 12 años entre 8 y 12 años más o menos un cuate que yo creo que jamás en su vida había agarrado una cámara le explicamos cómo funcionaba y sacó y sacó unas fotos que dices no inventes o sea increíble o sea no sé no creo que al menos una cámara de esas hubiera tenido la oportunidad de tener antes pero o sea de repente esto esto del chico que nos cuenta ¿no? de los robotitos o sea es increíble cómo de repente encaminamos los esfuerzos en la industria del cine hacia proyectos millonarios que no van a ninguna parte cuando deberíamos invertir en estos procesos formativos en comunidades porque nos llevamos unas sorpresas increíbles o sea de repente ahí es donde está la verdadera el verdadero talento para crear ya no digas de cine de un montón de arte en general del arte ¿no? pero como es lo que menos importa en este país lo que menos le preocupa a los gobernantes impulsar el arte y la cultura pues ahí se pierden ¿no? o sea ¿te imaginas cuántos talentos no se pierden en el camino? pero bueno en fin ya no no nos vamos a poner negativos más bien vamos a contrarrestar esa negatividad con nuestra ya famosa cierre de programa siempre nos queremos ir con una con un pensamiento positivo con alguna cosa a la hueña hacia el futuro porque pues como todos sabemos este mundo se va a acabar en el 2030 pero como todavía falta un rato pues pues no menos que dar con la esperanza de que de que por qué no imaginar el próximo año que va a ser mejor que este ¿no? maestro porque yo insisto ah pero ya sé ya sé por qué tomé el control de la sesión porque el maestro no se va a atrever a volverlo a decir Pablo cuéntame para saber de qué lado de qué lado vas a estar en mi herencia te gustan las películas te gusta el cine de Buñuel sí 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 me gusta sí sí claro ok porque el maestro Bunt tuvo la osadía y la blasfemia de decir que no le gusta el capítulo pasado y es algo que no superó entonces ya casi por eso lo despedimos del podcast así es hubo abrimos una convocatoria para co-conductor pero nadie se apuntó entonces por eso lo tuvimos que recontratar pero bueno no no soy fácil no soy fácil a mí sí me gusta no me vayan a correr Camila ni estaba solo espero que te guste también Camila espero que te guste Buñuel pero bueno ya una vez sabiendo que a Pablo sí le gusta el cine de Buñuel maestro Bunt ya usted cierre este programa porque a lo mejor es el último que usted conduce voy a decir el pensamiento optimista digo ok empiezo no 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 más bien que tú tú eres el conductor de esta emisión no te dejas a mí meter mi cuchara pues sí bueno pues no sé empezamos con Camila si me gusta el cine de Buñuel ok ok muy bien que es muy lindo pensar en los procesos del cine no solamente como el rodaje o sea como una vivencia como un proceso que se hace más colectivo eso eso me ha quedado resonando Gisela pues sí un poco que igual se dice en esta película y dijo Micha el mundo se va a acabar pronto pero hay que estar unidos hay que defendernos hay que hacer cosas colectivamente hay que hacer cine juntos creo que con eso me quedo también unirnos a otras personas hacer estas cosas experimentales y como ahorita platicarlas creo que fue una gran plática con Pablo y pues muchas gracias Micha si la verdad que hay varias cosillas que de las que platicamos que son súper interesantes ya las mencionamos esta cuestión de lo íntimo que puede llegar a ser un proceso de una película como esta las diferencias que hay con otras formas de concebir el cine y particularmente me voy muy contento digo de verdad reitero mi agradecimiento Pablo de que a pesar de las circunstancias estés aquí platicando con nosotros espero que si pronto mejores salgas del hospital y bueno pues puedas seguir adelante con tus procesos la puerta de ultracinema está abierta para para futuros proyectos ya sabes y esperamos pronto volverte a ver por acá en el podcast muchísimas gracias dinos alguna conclusión provisional sobre sobre este trabajo o lo que nos quieras compartir como comentario pues si una última cosa que quisiera agregar es pues creo que también de lo que más vale la pena en esto es también el sentido lúdico ir jugar divertirse filmar y sentirse bien haciendo eso pues si justo como un músico que se junta a tocar con sus cuates pues da esa sensación haciendo cine también divertirse que sea lúdico compartir y pues nada agradecerles mucho por ver la película este cierto muy oportunado la verdad muchísimo que 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 le hayan visto que que me hayan ofrecido este espacio estoy muy contento de platicar con ustedes y muchísimas gracias también por esa labor tan herida de exhibirla y programar y andar moviendo es una locura hacer eso muchísimas gracias desde este lado de quienes estamos este filmando y produciendo todo eso pues también sin gente con ustedes en ultracinema así que están moviendo las películas pues también no se quedarían ahí medio estancados entonces les quiero agradecer mucho les quiero agradecer mucho también por este espacio de podcast y pues nada seguimos en contacto también ahí yo ando por cuando cuando se han adicto por ejemplo lo que es lo que están haciendo talleres en Morelos eso estamos bien cerquita yo creo que me puedo lanzar para allá para hacer cosas entonces pues sigamos en comunicación y pues salgamos y agradecer de nuevo muchísimas gracias bueno la verdad es que ha sido una charla bien interesante porque creo que se tocaron puntos muy importantes no es un documental digamos entre comillas convencional que eso es lo que me pareció súper súper interesante porque siento que como Pablo lo mencionó hace unos minutos no es más no es como para que se entienda sino más bien como para que tenga uno una experiencia y sí creo que es un documental como inmersivo gracias al sonido gracias a las imágenes yo creo que eso se experimenta más que se se vive más que se entienda entre comillas yo creo que eso es una de las las virtudes de este trabajo y pues agradecerles a Camila a Gisela a Micha por supuesto a nuestro invitado de hoy Pablo Cruz Villalba por las por los comentarios por las respuestas y pues a seguir a seguir dando en este cine que va por otros caminos lejos de los caminos ya ya transitados pues muchísimas gracias a quienes nos escuchan semana a semana y estaremos pendientes de todo lo que vendrá en en estos próximos estas próximas semanas nos vamos de vacaciones en unas cuantas semanas también entonces nos veremos muy pronto la próxima emisión usted es el único que tiene vacaciones maestro Bund porque como es el único que cobra si se va a dar el lujo ¿verdad? voy a estar en el Caribe unas unas semanas entonces se va a tomar unas caribes es lo que pasa más bien buenísimo yo era más unos avisos parroquiales antes de ir bueno un aviso parroquial suscríbanse por favor a nuestro canal de youtube compártanlo pongan a su abuelita en lugar de que vea el canal de las estrellas pónganle el podcast desde el capítulo 1 hasta el 139 porque necesitamos muchas 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 horas de visionado para poder monetizar el canal y arrancarle unos cuantos pesos al google capitalista salvaje y poder seguir haciendo el podcast y el festival y todas las locuras que se nos ocurren también tenemos abrimos no hace mucho nuestro patreon nuestro patreon igual ahí se pueden suscribir tenemos pues pequeñas cositas que les compartiremos dependiendo de su nivel de suscripción pues igual ya saben que todo pesito suma para poder seguir haciendo el festival particularmente ahorita que está de moda todo lo experimental pero bueno lo que no está de moda es apoyar de repente estos proyectos entonces bueno no tenemos no tenemos otra forma de hacerlo si no es con la complicidad de toda la gente que está metida en esto que le interesa el cine que piensa fuera de la caja bueno ahí suscríbanse a los dos y los vamos a amar forever and ever ya maestro ya ahora sí ya vámonos muchas gracias muchas gracias nos vemos muy pronto grandes noticias para los amantes del cine experimental estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro patreón de ultracinema ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista estás escuchando nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultracinema presentado por camila perales claire cannon antonio bun y michael ramos araizaga nada es original es una producción del festival ultracinema da un Gary bele 영 ju 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 Gracias.